¡Atención señores! La bajaron. Abajo Kumba. Llega o no llega. Llega o no llega. En viva el arco. ¡Golazo señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de gimnasia! De derecha, mirá vos. Sí, de derecha lo hizo Lech. Nadie lo tenía, ¿no? ¿Dónde la clavó? ¿Dónde la metió, señores? Tres minutos. Casi tres minutos treinta. Sí, con la derecha de esta manera Lech. Dice que gimnasia le gana a un acero esportivo de Rakaas. El movimiento fue de zurdo. Le pegó como quien le pega pocas veces de derecha. Pero miren dónde la clavó. Borde interno para que no se levantara demasiado. Para él darle más dirección que otra cosa. Y vaya si le dio dirección.